Señor de Dios Mis besos no eran nada para ti Si no llené tu cuerpo con caricias ¿Por qué fingiste así? De mí te lo di todo Y a cambio tú me dejas un triste desengaño Vas a pagarlo en vida Vas a quedarte sola Vas a pagarlo caro Tú me dejas dolido el corazón Y vagando yo voy sin rumbo fijo Como el ave que todo lo perdió Cuando el viento le ha destrozado el nido Qué tragedia conocerte No me enredes, vete al diablo Que ya, ya no quiero ni verte Música Nada bueno queda tuyo en mi ser Al pasado esos malos recuerdos Se los dejaré No sé si recupere Mi corazón sensible Y pueda amar de nuevo Música Pero será con otra Que si valga la pena Porque contigo a metro Música Tú me dejas dolido el corazón Música Y vagando yo voy sin rumbo fijo Música Como el ave que todo lo perdió Música Cuando el viento le ha destrozado el nido Música Qué tragedia conocerte No me enredes, vete al diablo Que ya, ya no quiero ni verte Música